Música ¿Eres tú un alumno nuevo? A continuación te daremos unos tips para que puedas invertir mejor tu tiempo. Por ejemplo, Ten una agenda a la mano, para anotar siempre lo que tienes que hacer. Establece tus prioridades. Música Está bien que utilices el internet, pero en tiempo de clases debes centrar tu atención en el catedrático. Música Cumple tus horarios. Música La opinión de todos es importante. Trabaja en equipo. Música 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 ¡Gracias! El celular es una buena herramienta, pero debes saber cuándo y dónde utilizarla. Otro consejo útil es hacer un buen uso del Internet. Te sugerimos algunas páginas importantes que pueden ayudarte en tus investigaciones y tus clases. Toma en cuenta estos tips para lograr tus metas. ¿Quiénes conforman el Departamento de Comunicación? Este es el equipo que trabajará para brindarte un mejor servicio y te acompañará a lo largo de tu carrera. Licenciada Nancia Bendaño, Directora del Departamento de Comunicación. Licenciada Marienit Cuetorti de Gómez, Coordinadora del Área Académica. Licenciado Ramiro McDonald, Coordinador del Área Académica. Licenciada Norma Hernández, Coordinadora del Laboratorio de Tecnologías de la Comunicación y Cursos Técnicos. Licenciado Juan Luis Acallón, Asistente del Laboratorio de Tecnologías de la Comunicación en el horario vespertino. Licenciada Lucía Galvez, Asistente del Laboratorio de Tecnologías de la Comunicación en el horario matutino. Juan Daniel Ríos, Asistente del Laboratorio de Tecnologías de la Comunicación. Víctor Reyes, Asistente del Laboratorio de Tecnologías de la Comunicación con especialidad en fotografía. Sus oficinas se encuentran ubicadas en el edificio M, Tercer Nidel, Facultad de Humanidades. Los laboratorios los puedes encontrar en el edificio G, frente a Parqueo 1. Recuerda, cualquier duda o consulta, no dudes en acercarte y con gusto te atenderemos. Sean bienvenidos a la carrera de Ciencias de la Comunicación, donde la creatividad no tiene límite.